Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el equipo italo-suizo Alfa Romeo, porque Alfa Romeo cambia la decoración de su monoplaza para el Gran Premio de Azerbaiyán y bueno, van a correr con unos colores únicos en esta próxima versión 2022 de Gran Premio de Azerbaiyán que va a estar presente el diseño de la bandera de Italia para celebrarle el lanzamiento de su auto de calle, de su nuevo auto de calle, el coche eléctrico Tonale y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en Alfa Romeo están de celebración, como sabemos la escuadra italo-suiza va a estrenar nuevos colores en esta nueva versión 2022 del Gran Premio de Azerbaiyán en Bacu, en su coche C42 tiene como objetivo celebrar el lanzamiento del nuevo coche de ciudad, el Alfa Romeo Tonale un SUV totalmente eléctrico, como parte del cambio de la cubierta, el motor y el pontón se van a pintar con color verde convirtiendo al coche en una bandera italiana gigantesca en un comunicado, el equipo con cuartel general domicilado en Hingüil aseguró lo siguiente el color es un guiño al tono verde de Montreal utilizado en el lanzamiento de Tonale pero también un fuerte vínculo con la identidad de Alfa Romeo para la transición a un concepto de movilidad más responsable y sostenible un tributo a su identidad tradicional, bueno, pero esto no termina aquí ya que también presentan una nueva forma en la parte frontal bastante característica del nuevo coche Tonale, en la cubierta del motor de su monoplaza C42 los pilotos oficiales del equipo, o sea, el Fines Valtteri Bottas y el chino Wanjusou probaron en monoplaza a principios de este año los Alpes italianos y las sensaciones fueron bastante positivas el tonale que llega a concesionarios europeos de cara a este fin de semana es el primer CSUV o crossover electrificado de la compañía automotriz italiana el jefe del equipo domicilado en Hingüil, o sea, Fred Vassure aseguró para la página web oficial de Alfa Romeo esto fue lo que él señalaba creo que es importante construir una fuente de colaboración entre las dos compañías y es crucial desarrollar la asociación entre la marca y el equipo Fórmula 1 bueno, ahora ya para de cara a la previa de esta nueva edición 2022 del Gran Premio Evaku los pilotos también hablaron el potencial de este monoplaza en esta temporada hasta la altura de los coches de los equipos la británica McLaren y la francesa Alpine rivales por la zona media alta todo se encuentra bastante compactado y cualquier mínimo error es capaz de dejarlo fuera de la de la lucha por los puntos bueno, Valtteri Bottas está incluso con un nivel superior al mostrado en su reciente campaña con el equipo Mercedes-Benz si quiere mantener sus buenos resultados y bueno, es crucial que podamos tener un fin de semana sin problemas realmente podríamos ver todo el potencial de nuestro paquete bueno, como sabemos, Vaku es un circuito que depara espectáculo y en el que el piloto Fines ya sabe lo que es subirse al podio fue segundo con el equipo Williams en el año 1017 esta es una pista que puede producir algunas carreras caóticas por lo que debemos estar preparados para aprovechar al máximo cualquier oportunidad podría ser muy divertido el domingo eso terminaba para el sitio web oficial de Alfa Romeo bueno, en el otro lado del Vox, del equipo Italo-Suizo el chino Wanjusou señalaba que existe potencial pero que tiene que ser más contundente los días domingos y bueno, Vaku es una pista agradable que ofrece muchas oportunidades y mi objetivo es demostrar lo que podemos hacer como equipo el potencial que tenemos es evidente y estoy progresando más eso es lo que explicaba el corredor chino bueno, Alfa Romeo se encuentra quinto en el campeonato de escuderías con 41 puntos y quieran recoger más votos para meterse en el top 4 final y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao